Momentos de dolor Días se acabarán Días se acabarán Momentos de dolor Un día terminará Todo se acabará Momentos de dolor Un día se acabará Momentos de dolor Un día terminará Y vamos a alabarle con gozo Alabarle con gozo con libertad Alabarle con gozo con libertad Alabarle con gozo con libertad Porque Jehová es bueno para siempre Su misericordia Y todos los habitantes de la tierra Alabaremos el nombre de Jehová En su nombre O mi adiós Y en su nombre O mi adiós En su nombre Y en su nombre O mi adiós Y que eso no está muerto Él está viva Y que eso no está muerto Él está vivo ¡Vamos, dilo! Momentos de dolor Un día se acabará Momentos de dolor Un día terminarán Momentos de dolor Un día se acabará Momentos de dolor Un día terminarán Prepáremonos el mar Orando y velando La venida de mi padre Muy pronto llegará Prepáremonos hermanos Orando y velando La venida de mi padre Muy pronto llegará Y ya no llores más Y ya no sufres más Ya viene mi Cristo A llevar a su iglesia Y ya no llores más Ya no sufres más Ya viene mi Cristo A llevar a su iglesia Prepáremos mi iglesia Estas pruebas Que tú vas pasando Y las luchas Que tú vas pasando Tal vez adversidades Tal vez obstáculos Que atravieses Pero que no sea eso Que te deja De avanzar el camino de Dios Sino que levanta Tómate de la mano de Cristo Y esfuérzate ¡Ecoento! Y vamos Se está todo deseando Cristo vive ¡Se está todo deseando! Cristo vive ¡Se está todo deseando! Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Esto es para siempre! ¡A la vale como tu! ¡A la vale como tu! ¡Adábales como tú! ¡Adábales como tú! Momentos de dolor, un día se acabará Momentos de dolor, un día terminará Momentos de dolor, un día se acabará Momentos de dolor, un día terminará Prepárenos el mar, orando y velando La venida de mi padre, muy pronto llegará Prepárenos el mar, orando y velando La venida de mi padre, muy pronto llegará Y ya no llores más, ya no sufres más Ya viene mi Cristo a llevar a su iglesia Y ya no llores más, ya no sufres más Ya viene mi Cristo a llevar a su iglesia Con estas alabanzas saludo a mis padres Juan Honorato Cabanillas y Rosa Candelario Álvarez Y todos mis hermanos y mis hermanas Sigamos adelante, peleando la buena batalla de la fe Aunque en este mundo vamos a tener muchas aflicciones Pero si permanecemos hasta el final Seremos más que vencedores Y todos arriba saltando a la cuenta de tres, dos, uno Y arriba saltando Saltando, danzando Cristo vive Saltando, danzando Cristo vive Así te alabamos Señor Porque tú vives para siempre Tu amor es tan grande para con nosotros Y que siendo aún pecadores Pero tú moriste en aquella cruz del Calvario por todos nosotros Por eso te alabamos Dios Por eso te alabamos Dios Porque tú vives para siempre Aleluya Ya no llores más, ya no sufres más Ya viene mi Cristo a llevar a su iglesia Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y cuando se alabamos De a su nombre Que Dios зовeth ¡Gracias!